Bien Sé, dices que ya te vas y que me olvidarás, sé que lo harás Sí, sé que fui de lo peor, que te cause dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón, me ves Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Bien Dices que ya te vas y que me olvidarás y no queda más Sí, sé que fui de lo peor, que te cause dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón, me ves Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Gracias.